La Administración Municipal tomó la decisión de cerrar el mercado público de IUPAR este domingo y lunes festivo para establecer un cerco sanitario y así disminuir la propagación de la COVID-19 en ese sector, que se identificó como un foco de contagio. Teniendo en cuenta que el mercado registra una cifra de 66 casos confirmados y un fallecido por COVID-19 y la desobediencia de trabajadores externos de la Central de Abasto de la Ciudad, la Administración Municipal ordenó el cierre temporal durante dos días. El martes 18 de agosto, nuevamente a las 3 de la mañana, reabrirán la atención a la comunidad. Entonces debemos restringir esto para sobre todo proteger a nuestros adultos mayores, que es la mayoría de los casos de muerte que hemos tenido, personas de 60 años y más, personas que tienen morbilidades asociadas, que hoy son los que tenemos que proteger frente a la pandemia. La mayoría de los casos son asintomáticos y por eso mucha gente está en negación y dice, bueno, no me siento nada, estoy bien, eso es mentira. No. Posiblemente usted es un afortunado y no tiene sintomatología clínica, pero usted contagia a su abuelo y su abuelo sí va a UCI y hoy tenemos hospitalización por encima del 60%. Es decir, ya se declaró la alta naranja, lo que quiere decir que tenemos una ocupación aumentada de personas con síntomas que han ido a la clínica y se sienten mal y los hospitalizan. Asimismo, personas que están en UCI. Entonces nosotros no podemos vencer esta barrera y perder todo el esfuerzo institucional que se ha hecho hasta ahora, no solamente en recursos humanos, en voluntad de un alcalde que está comprometido con la ciudad y en recursos económicos si la ciudadanía no pone de su parte. Con respecto al mercado público, el alcalde ha querido concertar y siempre lo ha hecho en mesas de trabajo y no es que estemos estigmatizando el mercado, simplemente es que estamos protegiendo la vida de la ciudad y es un sitio donde se aglomeran muchas personas y necesitamos que esté pausado, que están saliendo más positivos, vamos a seguir aumentando los tamizajes. Hoy tenemos activos 2.000 casos que son transmisores, que se pueden convertir en muchos más y no podemos permitir llegar al pico de la pandemia tan rápido. Tenemos que ir lentamente para poder superar todo esto. Entonces es un llamado a la cordura, a la responsabilidad ciudadana y acatar todas estas medidas preventivas que son las únicas que nos van a permitir evitar esta diseminación.